¡Hola, piches! Ay, no sé cómo comenzar. Hola, piches. Yo soy Valera Saavedra. Tu mamacita. Esto va a ser como un vlog cumpleañero. Pues me acabo de levantar. Obviamente, me he levantado así. Con rimel. Me voy a cambiar. Voy a ir a hacer compras porque tengo que hacer compras. De las cosas más importantes. El trago. O sea, después ya me voy a duchar, me voy a cambiar. Vamos a ver qué nos separará este cumpleaños. Así que le voy. Quería mostrarles mi buzo que ya está disponible. ¡Sassi Babe! Es así. Es muy, muy chévere. Empieza todo el Perú. ¡Sassi Babe! Hubiera grabado cuando ayer me cantaron Happy Verde. Ahora pensarán que nunca me cantaron Happy Verde. Hay cosas en la vida que solo pasan una sola vez. Voy a comprar, los voy a dejar cargando porque la cámara está descargada. ¡Y ya! ¡Vamos! Bueno, se olvidó grabar. No les mostré nada de lo que traje. Pero ya después verán, traje trago, traje algunos snacks. Mi mamá me mandó regalos y miren. ¿Se ven? Sí me quieren. También comimos pollo, pero no lo grabé tampoco. Pero nada, vamos a inaugurar este día con una cervecilla. Así que pueden verme tomar. Así que es borracha. Y Sofía me mandó esos aretes. Borracha, una vez le dije, hoy. Así, de verdad, les pido y dije, hoy, ¿qué es el santo? Soy pésima vlogger, perdónenme, pero miren, me la sí. Yo tengo cara de princesa, obviamente. Igual me ha llegado más trago y se los voy a mostrar, se los voy a mostrar. La verdad, Sheila, no sé cómo está saliendo este vlog. Yo tampoco. Bueno, veremos cómo sale. Vamos a celebrar porque aún lo mejor está por llegar. Valeria Rappera. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Valeria! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bravo! Voy a tratar de lanzarme del delineado, un poquito ebrio. Valeria, chica, todo eso es una chica independiente. ¡Poderosa! Hoy día me dijeron una noticia. ¿Qué? Bueno, bueno, pero todavía no les puedo contar hasta que realmente se ha convertido. ¡Cuenta! No puedo creerlo, me salió. No puedo creerlo, me salió. Adison sí es perfecta. Y se ha delineado, y se ha delineado borracha. Ya vayamos al ritmo de... ¡Que me haga fuerte suspira, suspira! ¡Se me olvidó bloquear todo! ¡Se me olvidó bloquear todo el día! ¡Ya! Yo estoy grabando, estoy grabando, vamos. ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso! ¡Mujeres! ¡Panadizo pa perra! ¡Perredito! ¡Perredito! ¡Un mix! ¡Un mix! ¿Un mix que quiero vivir? No puedo vivir si es que no me vendo un mix. ¿Qué les pasa? ¿Ustedes qué creen? ¿Que la vida vive de big? ¿Qué dicen? ¡Ja, ja, ja! ¿De qué te ríes, puta? ¿Qué te ríes? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Eh! ¡Se murió! ¡Stop! ¡Bye! Te queremos mucho. Te queremos mucho. Queremos estar tu feliz cumpleaños. Y que siempre te hagas nuestra Rumi hermosa. Bueno, lo que sea Rumi. Te amamos. ¿Saben? Me he dado cuenta de que para esto de vloggear esta bitch no sirve. Bueno, ahora sí que estoy más lucida porque literalmente ayer, como fue mi cumpleaños, me di la atribución de estar todo el día en otras. Pero ahora ya es hora de ordenar. Creo que mi cuarto terminó hecho verguita. Torta de no sé quién. Vino que abrimos y no tomamos. Pinocos que tomamos. Choclo. Choclo. Cerveza. Esto es un regalo de mi hermano. Mi hermano me lo mandó. Y cuando yo le dije, oye, ¿para qué es? Me dijo, es un reloj para que cuentes sus calorías. ¿Qué? ¿Qué me estás tratando de decir? ¿Qué me estás tratando? Estoy haciendo el rotofito, ¿ok? Dios mío. ¡Chifle! En estas bolsas me vino un culo de trago que les voy a mostrar. Tengo que botar todo eso. El vómito de Yanela. Sesurar, sesurar. Al menos aquí sí respeté mi tacho y aquí pusimos la basura. Pero miren. Hemos roto la dieta como no tienen idea. Literalmente ayer yo no había tomado, yo no había roto la dieta. Pero ayer pollo a la brasa, chocolate, galleta, dorito. Trago, trago, puta, trago como no tienes idea. Más vino. Uy, ese sirve, ah. Lo voy a helar. ¿Qué te pasa? Chela, una toalla, más cerveza, cerveza, vino. Ay, chica. Mi cuarto. Un vaso. ¿Quién dejó este vaso acá? Les voy a mostrar porque hay un culo de trago que no hemos tomado. Pero ya pues tendrá que ser para esta noche. Sobre torta y queda una cerveza. Miren, aquí están todos los tragos. Ron negro, pisco, ron blanco, vodka. Todo este trago que, pucha chica, yo creo que nos tenemos que terminar. ¿Acaso este trago no se puede quedar aquí? ¿Qué te pasa? Y es hora de ordenar. Primero, a desmaquillarte. I like you, Kacher. You like me, my good chichu. Ahora lavarme la carita y la boca porque, chica, despertar con el lindo trago... No se siente bien. Bueno, ya está ordenado todo. Así que creo que aquí termina este vlog. No puedo terminar sin antes mostrarles este buzo de Sassy Babe. Lo pueden conseguir acá. Y pues nada. No sé que he grabado ayer. Ya si recuerdo alguna anécdota, se las voy a contar. Lo hicimos en el vivo cuando estaba borracha. Fue divertido porque perreé bastante y me gusta perrear borracha. Gia se fue a la caca. Empezó a vomitar acá. Así les dije. Sí, les dije. Obvio, ellos saben todo. Como yo dije, mañana puedo romper la dieta. Pues me compré muchos dulces que ahora ya no puedo comer. Ahorita me voy a maquillar para hacer una foto de Sassy Babe. Espero que les haya gustado mucho este video. No sé realmente cómo va a salir, pero yo voy a tratar de que se vea chévere. Un beso, bitches. Un perreo para ti. Y recuerda que la que no es puta no disfruta, la que no es perra no prospera. No.